Se llevó a cabo en nuestra provincia la segunda edición de ciclos cortos alternativos con obras de Dinamarca, Francia y Estados Unidos. Para saber más detalles acerca de estas propuestas, te recomiendo que mires la siguiente nota. Esta noche se inaugura en Casa Managua un ciclo de cortos alternativos y estamos con Federico Robledo, uno de los organizadores. Entonces, contanos Fede, ¿cómo surge esta iniciativa y cómo se va a desarrollar el ciclo en estas noches? Bueno, esta es una iniciativa que surge más que nada de mí, pero bien del espacio de Managua que hace rato viene trabajando un poco con lo que es lo audiovisual. Entonces, estamos dando mucha importancia a eso. Y el ciclo surge más que nada por una cuestión... Nada, si bien hay muchos cineclubs que pasan largometrajes, me pareció que estaba buena la idea de generar espacios para los cortos. Si bien los cortometrajes, bien lo dicen, no pueden durar más de media hora, entonces da unas posibilidades a que la imagen, digamos, prepondere en lo que quiera decir cada autor o director. Entonces, básicamente es eso, darle esa importancia a lo visual, más allá de la palabra o de cosas que puedan tener los largometrajes. Y bueno, básicamente es eso, después sí hacer como se llama ciclos de cortos alternativos porque vamos alternando, o sea, género, países, sus orígenes, cada director, qué es lo que tienen en la cabeza. ¿Y cuáles han sido los cortos seleccionados? ¿O sea, ha tenido algún criterio para elegir estas obras que se van a estar exhibiendo? Y en este caso, la temática más o menos va por lo humano y lo robótico, o lo robótico-humano. Hay dos cortos que son básicamente, siempre elijo dos como centrales, que hay uno que se llama El humano perfecto, que es de un dinamarqués. Y después hay otro corto de Spike Jonze, que es también como una historia romántica entre dos robots, entre medio de la humanidad. Y bueno, la onda es que eso vaya fluyendo, ¿no? Arranco con lo más humano que podamos tener, distintas expresiones, ver cómo el humano se comporta. Bueno, ¿qué días se van a exhibir y a partir de qué horario? Mira, por lo pronto van a ser dos miércoles al mes. Bueno, otra propuesta para la Noche Tucumana, los miércoles en Casa Managua, ciclo de cortos alternativos. Los vienen, los ven con amigos, los debaten, se toman una cerveza, comen algo, se quedan a pasar una linda noche. Hermoso, sí. Eso es lo que nos propone. Muchísimas gracias. No hay por qué.